ACCIÓN Bueno y al final es que cambiaste o no la carrera? Seguiste? Si no, pero bien Estoy grabando ACCIÓN Ay si bueno yo me he pensado comprar una tele y todo Que bueno que vinieron Que bueno que vinieron Si vale Unas hamburguesas Es para nada Tranquilos Pará Tranquilos Grabando ACCIÓN ¿Viste la nueva? Ay de buena Ay de buena ¿Puedo saber quién es? Sí Yo estoy para una hamburguesa No, no Ya una fiestísima No 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 Acción ¿Y cómo se llama? No 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 Panchos ¿Vos sabés que está hecho un pancho? Tranquila, ya no es fiestísima. Acción. Podríamos ir todos juntos, ¿no? Sí. Ay dale, joya. ¿Vamos a algo? ¿Quieren? ¿Comen unas hamburguesas? No, yo te estoy preparando. No, 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 no. Tranquila. Ya me da fiestísima. ¡Qué tal! ¡Qué tal! No, 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 no. No, 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 no. Acción. Bueno, entonces todos juntos. Sí, sí. Ahí, re. Sí, qué mal que vinieron. ¿Cómo salen? Sí, sí, sí. Panchos. No, 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 no. ¿Panchos? No, no, no. Chica, tranquila. Yo era fiestísima. ¡Buenas! 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 Gracias.